Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, como vieron el título de este video, hoy les traigo el debido de una Barbie Silston que es de la colección de Best 2 at Team. Y bueno chicos, ella es de las chicas de Fashion Model Collection y como ya les mencioné, pertenece a la colección de Best 2 at Team. Y bueno, es una muñeca Silston, la cual se caracteriza porque es de un material tipo porcelana plástico y pesa más a una Barbie ordinaria. Además que también su rostro es un poco más similar o sino que es el mismo a la auténtica Barbie de 1959 y cuenta con unas facciones más propias de ella. Y también cabe recalcar que estas muñecas hay piezas limitadas, no como cualquier Barbie Playland. Y bueno, esta chica fue diseñada por Robert Best, que fue diseñada principalmente para el 20 aniversario de esta misma marca que fue de Fashion Model Collection. Y bueno amigos, la principal razón por la que la compré es porque como ya les mencioné, es del 20 aniversario, pero también fue como su tipo de despedida de estas muñecas del mercado. Más que nada de la colección de Fashion Model. Y bueno, también porque si se dan cuenta, el outfit que ella trae es un tipo tweet de Chanel más o menos y pues es igual me gustó demasiado. Y bueno, sin más preámbulo, vamos con el review. Y bueno chicos, aquí está como ven en su caja. Como podemos ver a simple vista se ve lo que es su artwork, sobre encima tienen lo que son las letras de Barbie. En esta esquina y superior tienen lo que dice es el 20 aniversario, como ya les había mencionado hace un momento. Y acercándola un poquito más, se pueden dar cuenta que en este recuadro menciona que es de Fashion Model Collection. Y si nos bajamos un poco más, podemos ver que aquí está el nombre del diseñador, que fue Robert Best. Y que esta es una auténtica y bueno, una genuina Silston con ese cuerpo. Y también nos menciona que es Barbie Signature y que es de la colección Best to a Ti, como ya les mencioné. Y bueno, a mí me gustó mucho el artwork porque me pareció que es como si fuese un boceto de cuando están diseñando prendas de moda. Y me gustó mucho, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Y bueno, de los laterales está completamente blanca. De la parte de arriba dice lo que es Fashion Model Collection Best to a Ti. Al igual que de la parte de abajo. Y bueno, de la parte trasera nos dice nuevamente que es del 20 aniversario. Nos trae una imagen de su diseñador que igual nos dice su nombre, que es Robert Best. Trae lo que es el logo de Barbie, la colección y pues trae un pequeño mensaje. Y bueno, antes de seguir, quiero comentarles que en esta parte trae una pequeña etiqueta que dice que no hay más de 20 mil piezas en el mundo. Es lo que les comentaba en un inicio de este video. Y bueno, aquí está más de cerca lo que es el diseñador. Y bueno, a decir verdad me gustó mucho su caja porque se me hace muy básica, muy clásica. Y me gustó mucho que está en tonalidad mate completamente. Y sobre el relieve se siente lo que son las letras de Barbie como más... De hecho creo que en la cámara se está apreciando que son como un tono más brilloso a comparación de la caja. Y bueno, esta se abre lo que es hacia arriba como si fuese un regalo más o menos, como un presente. Se me hace muy elegante la verdad. Y bueno, en la parte trasera aquí está esto. Y como podemos ver nos viene con unos listones en tonos dorados. Y también un pequeño cuadrito que dice 20 aniversario y también dice que es Barbie. Y bueno chicos, vamos a abrirla juntos jalando de estos listones. Y bueno chicos, ahora vamos a quitarle el papel. La verdad estoy muy emocionada porque es mi primer muñeca Silston. Y bueno, ya vamos. Y... Está muy bonito. ¿Ustedes qué opinan? A simple vista se ve súper cool. Se las voy a acercar un poquito más. Me encanta. ¿A poco a ustedes no les gusta? Es que literal, no la he sacado así tal cual en su empaque. Pero mírenla. Bueno, ya muero por abrirla con ustedes. Bueno, principalmente sacarla de su empaque porque pues ya la abrimos. Y bueno, como ya se pudieron dar cuenta, por dentro la caja es color rosita y me parece que igual se saca. Pero bueno, ya se dieron cuenta que está muy bonita. Me gustó mucho. La verdad está muy hermosa. Pero bueno, vamos a sacarla bien de su empaque para que la apreciemos con más detalle. Bueno, amigos, ya lo saqué de la base de la caja. Ahorita está lo que es la caja rosa. El rosa representativo de Barbie. Pero solo quería mostrarles que en la parte trasera trae lo que es el certificado de autenticidad. Y que también esta muñeca está soportándose por medio de listones. Bueno, sujetada por medio de listones. Y bueno, vamos a terminar de quitarle los listones y volvemos. Bueno, chicos, aquí está lo que es el certificado, como les mencioné. Y también nos traía otra tarjetita en la cual nos dice algunos cuidados para nuestra muñeca. Y bueno, algo que cabe mencionar es que esta es la base que llegó con esta muñeca. Como pueden ver, está completamente llena de todos lados. Y la verdad es que sí pesa mucho lo que es esta parte negra. Y como referencia les dejo la de una muñeca Wishes. Y como pueden ver, esta está completamente de bofa por dentro. Y pues casi no tiene peso, la verdad. Y esta es para dos piernas. Y esta es para una... solo para en medio, si se dan cuenta. Y bueno, ya por fin está fuera de su empaque. Como pueden ver, así que les voy a mostrar un poco más a detalle. Pero algo que cabe recalcar es que tiene muchos detalles. Quedé muy impresionada en la forma en la que viene. En la forma en la que están sus detalles. Y está muy bien confeccionada. Pero bueno, vamos a acercarla para que ustedes igual puedan apreciarla. Y bueno, chicos, ya más de cerca. Como podemos ver, a simple vista lo que es su peinado. Es como si lo tuviera totalmente recogido, si se dan cuenta. Y tiene como una pequeña diadema por abajo que le rodea. Y bueno, continuando con ella, tiene lo que es un tocado. Que es una flor rosa. Que son como muy artificiales. Tiene sobre encima un pequeño velo. Que si se dan cuenta, tiene algunas figurillas. Es completamente negro y es como tipo tul. Y bueno, alzándole, creo que igual desde ahí se puede apreciar lo que es su make-up. Su maquillaje. Como podemos ver, está su ceja muy marcada. Tiene un maquillaje que va en tonos de transición como un poco violeta. Y un tipo delineado negro largo. Y sobre encima tiene una sombra muy satinada que está en color azul. Y por la parte de abajo de sus ojos igual es un azul, pero más clarito. Como pueden ver, igual tiene definida lo que son sus mejillas. Lo tiene muy bien pintaditas. Tiene sus labios completamente rosas, pero un rosa brilloso. Y su lunar. Muy característico de ella al lado de su labio. Bueno, le bajamos de nuevo su velo. Y bajando podemos ver que en cuanto a su outfit. Tiene lo que es un tweet. Chanel más o menos. Y bueno, tiene lo que es una camisa por dentro. Una blusa. Que se pueden dar cuenta, es como si fuera de encaje. Es color blanco y también tiene lo que es aquí un moñito negro. Que hace juego con ella. Y bueno, a más detalles, ahí se puede apreciar perfectamente lo que es la blusa. Y si se dan cuenta, es sin mangas. Bueno, aquí también tiene sobre encima estos relieves. Bueno, más bien estos relieves son holanes. Y bueno, continuando con esta, le subimos bien su trajecito. Y bueno, podemos ver que es en tonalidad cremita. Ahí se ve perfectamente la tela. Tiene aquí costuras que son como en negro para darle más sentido a este rollo. Y también aquí tiene estos que simulan como tipo botoncitos. Como tipo de diamante, parece. Y acá trae una bolsita que igual está completamente útil. Se puede abrir. Bueno, es que por el tipo de tela no se parecía bien, pero igual se puede abrir. Y bueno, seguimos con esta muñeca. Está muy bonita. Y trae sus manos, lo que son guantes. En tonalidad negra. Y bueno, a ustedes, ¿qué tal les está pareciendo? Seguimos con la muñeca. Y podemos encontrarnos que trae lo que es una falda. Pero en esta parte trae lo que es un cinturón que es aparte de la falda. Perdón, ya me estaba saliendo de la cámara. Lo que les mencionaba es que trae un cinturón que es aparte de la falda. Es color negro. Y ya abajo trae lo que es su falda, que es del mismo color que su saco. Igual color cremita, igual tipo tweed. Y podemos ver que igual acá tiene lo que es el negro, pero no es como tal costura. Es como diseño prácticamente. Porque si se dan cuenta, tiene lo que son bolitas chiquitas. E igual acá vemos los mismos diamantitos que vimos en su saco. La falda es de una altura corta. No está muy larga tampoco que digamos, ni muy corta. Está de una altura mediana. Es un poco más larga que una minifalda. Y bueno, continuando con esto, podemos darnos cuenta que esta tiene unas medias negras. No se aprecian muy bien por el fondo, creo. Pero sí pueden lograr verlas. Y bueno, seguimos bajando y podemos ver lo que son sus zapatos. Que son como unos tipos botines con tacón. Ahí creo que se ve bien. Está muy bien. Está muy bonita. ¿A ustedes qué les parece? Y bueno chicos, antes de que se me pase, cabe mencionar que trae la etiqueta que pues dice que es obviamente de Barbie. Lo que igual dice que es la colección de Fashion Model. Y bueno, vamos a continuar a proceder a quitarle lo que son sus guantes para que ustedes igual puedan apreciar lo que son sus manos. Y bueno, yo se las acerco un poquito más para que igual puedan ustedes ver. Si se dan cuenta, están muy bien definidos sus manos, sus dedos y tienen las uñas pintadas de color rosa. Y bueno, la arrimo más para atrás. Y antes también de que se me pase, cabe mencionar que si se dan cuenta, sus ojos están un poco saltones. Como que están más definidos. No sé si lo puedan apreciar. Además su nariz está muy bien perfilada. Ahí ya se ve perfectamente como los ojos están salidos. Y eso se me hace muy buen detalle, la verdad. Además que la mirada no la tiene tan alegre. La tiene como más centrada, más formal podría decirse. Elegante. Muy empoderada. Y bueno chicos, le quité lo que es su chaqueta. Y pude ver que tiene una etiqueta que dice Barbie Fashion Model Collection. Y bueno chicos, les puse un bikini para que ustedes pudieran darse cuenta como es su cuerpo. Pero si se dan cuenta, como está muy delgadito, el chole queda súper grande. En fin, si se dan cuenta, el cuerpo es muy diferente a lo que es una Barbie común. Como pueden dar cuenta, puede su cuerpo de aquí rotar. Y esta parte puede igual ir a los lados, a los laterales, para adelante y para atrás. Y bueno, continuando, también en sus rodillas tienen flexión. Pero tiene una flexión muy sutil que no se marca demasiado la rodilla. Y bueno, algo que vi es que tienen lo que son sus uñas de los pies pintadas. Y bueno, trae las mismas flexiones que una Barbie común en los brazos. Que es lo del hombro, el codo y las manos. Y bueno chicos, siendo sincera, esta muñeca vale realmente la pena. Está muy bonita, además viene con muchos detalles. Está muy bien confeccionado todo lo que es su outfit. Y pues tiene unas vibras muy buenas, muy como Barbie. Tiene unas vibras de una chica muy empoderada, de una chica súper elegante. Y además me recuerda mucho más lo que es una Barbie realmente. Y bueno, si ya llegas hasta este video, espero que te haya gustado. Digo, hasta este minuto, espero que te haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Y conclusiones finales. Esta chica está muy bonita. Así que si la ven y tienen la oportunidad de comprarla, cómprenla. Y bueno chicos, esto es todo por este video. Nos vemos en un próximo review. Bye. Chau.